¿Por vías o por alguna otra situación mantenían daño? Ahorita, lo que es, por ejemplo, apenas que llegó la maestra Leticia, la Secretaría de Educación Pública, el sábado que estuve con ella, le hice la petición, por ejemplo, de los 49 millones que están parados por el tema de Huracán Grace. Entonces, de lo que ahorita tuvieron, que fue Minatitlán, que fue el tema Farah del Sur, Aguadulce, toda esta parte, los que tuvieron aceptación en la declaratoria de emergencia, pues es que tienen que validar y llegar, pero pues llegan luego aproximadamente con un año de retraso. Pero también el decirte que anteriormente en el tema del Fonden, por ejemplo, a mí me tocó cuando yo era diputado, y es muy claro porque esa escuela la terminamos nosotros, en el 2017, lo que fue una secundaria en la patrona, primero una primaria, la que se fracturaron cinco salones y nunca llegó el recurso. Eso le tuvimos que hacer en la administración de Cuitlava, García Jiménez, y que también esto corresponde a la dejadez que había por parte de este fondo. Hoy en día, pues sí, hay un retraso, pero va llegando poco a poco. Y esos 49 millones, ¿para cuándo tienen pensado que pudieran juntar? Yo estoy haciendo lo propio, me estoy apurando. ¿Qué le comentó la Secretaría de Educación? Que sí, esta semana lo va a comunicar con ella, porque bueno, me tiene que validar Hacienda, pero pues también ustedes saben que ahorita nos mandó el recurso para, pues en este caso, casi los 700 millones de pesos, que serán el pago del día 15, ya asegurado. Firmamos, el gobernador firma, el señor firma, el oficina mayor, el sábado, hoy se manda ya el recurso para asegurar los pagos, el 100% de las prestaciones de las maestras y de los maestros de pasaje. Hoy se los mandan, hoy se los mandan. No, 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 o sea, hoy llegó el documento, el recurso llega el 13, como leemos.